Te has llevado La historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Calculando No acercarme demasiado Planeando La manera de manejar tus manos Te comparo Con el resto del ganado Y decido dar